Bien jugado, la verdad que fue muy entretenido y aquí tenemos lo mejor. Bueno, arrancaba así, Unión saliendo con todo al ataque. Esta fue la primer jugada del encuentro, la pelota filtrada para Ratotti y el arquero, bien, achicando, respondiendo, enviando la pelota al córner. Ahora, de ese tiro de esquina, fíjate lo que pasa. Primero hay una peinada a medias, queda bollando la pelota en el área. No la puede rechazar Falasco y en la continuidad le queda Cristaldo. Primero de zurda y después de derecha. Tuvo dos posibilidades, el central de Unión que marcaba el primer gol del partido a los dos minutos de comenzado el encuentro. Iba a verticalizar los ataques Unión que había arrancado con línea de cinco esta fecha y iba a terminar con línea de cuatro. Jugaba muy vertical, decía, y metía mucha gente de contra el equipo visitante. Iba a tener este remate Ratotti sobre comienzo y ahora sí, y Godoy Cruz proyectado con esta pelota filtrada de Kevin Mendoza para el taco de Arias y la definición finalmente frustrada de Pedernera. Era Falasco, perdóname, era la pelota filtrada. Ahí está Falasco una vez más participando. Este es el gol tras el envío del tiro de esquina pasado. La peinada de Ferrari, hoy volviendo tras su lesión, su larga lesión, la operación de la rodilla, se la peina a Alexis Arias que marcaba de esa manera su primer gol en la copa y le daba el empate a Godoy Cruz. Finalmente, mirá cómo terminó la jugada este chico Lisandro Ramírez. Qué bombazo que le pegó. No era Ramírez, era Pérez. El remate que estrelló en el travesaño y en la continuidad los dos centros delanteros, Ratotti y Meynier, que no pudieron empujarla al fondo de la red. Esta de Martínez fue, de Alexis Arias, perdóname, fue espectacular. ¿Cómo estoy, eh? La triangulación con Pedernera y el remate de Arias desde el piso. Ahí vemos otra pelota bien tapada por Meulli, sacar al tiro de esquina. Esta fue la primera peligrosa que tapa Meulli y saca el córner justo sobre el final del primer tiempo. Y ya en el complemento, esta buena jugada por derecha le queda al remate. Mirá el gol que hizo Soria, no lo puedo creer todavía. De Natán Navarro que había reemplazado Arias para el pivot del otro Arias, de Mauro. Y el remate de primera de Soria que vuelve a marcar un gol en esta Copa Proyección le daba el 2-1. Esta jugada fue un tiro libre en ataque que le da por la falta de Arias sobre el arquero Meulli. Casi, casi que empata. Unión sobre el final se iba a ir con todo. Puso línea de 5, Pedernera, para aguantar el resultado. Y sobre el final iba a pasar esto. Primero, el primer aviso, la proyección de Cruzeño que le iba a pegar fuerte arriba el primer palo y iba a estrellar la pelota también en el ángulo ahí entre el travesaño y el palo. Y después esta contra, como te decía, completamente volcado al ataque Unión. Y de contra, la jugada de los dos ingresados. López que ralentizó junto a dos. Lo habilitó a Oscar González, que de esa manera sobre la marca y la salida del arquero...